Don José Fernando Esa es Katy es mala Lo puso de segundo de nuevo No importa Dicen, yo no se nada de moda Pero dicen que el negro es El color de la elegancia Te veo La impresionante figura de Katy Dolan De para todos ustedes Vestida de negra Guapa como siempre Nos falta Guadalupe Ayer que debo Saludar a Doña Bella Madrid Nos hizo una Deliciosa lasaña Veragüense ¿Y qué le hacía veragüense? Pues creo que las aceitunas ¿Tenía culantro? No, no tenía culantro Pero tenía aceitunas Oiga Tenía saíno La religiosa Doña Bella Saludos Dice Lupe que la mamá cocina muy bien Sí, sí, sí Bien No me costa Hasta que no me inviten Voy a tener que pasar por allá Oiga Ayúdenme aquí con la cámara Maestro Le voy a dar una cifra Porque cuando uno habla de cosas Uno tiene que recurrir A los hechos A ver ¿Quién es que considera usted Que la red de periódicos Que mayor Lectura Posición en la web Tienen Aquí está los números Esto es La verdad Se las detallo Se las detallo De acuerdo a esta información Y las estadísticas Que disponemos En la lectoría De periódicos El grupo Pasa Que contempla Crítica Panamérica Día a día Y sus Instinciones Digitales Primero En lectoría Pasa tiene 375 mil lectores La prensa En segundo lugar Con 310 mil Y el grupo Estrella de Panamá Y el siglo 156 mil En seguidores En las redes sociales En el primer lugar Está el grupo De Pasa Con crítica Día a día Y Panamérica Con 1 millón 769 mil 754 Le sigue la prensa En segundo lugar Con 1 millón 456 mil 279 Y en tercer lugar Bien abajo La estrella Con 450 mil 753 mil De manera que En seguidores En redes sociales Gana El Pasa En lectoría de papel Gana El Pasa Pero en usarios En los portales De la web El Pasa Tiene 1 millón 760 mil 390 Corporación La Prensa 929 mil 611 Y Muy pegado El grupo es ese Con la estrella Y el siglo Con 879 mil 673 Usted puede decir Que los papacitos Los reyes De los usuarios De los portales Web ¿Qué pasa? Yo no sabía que El medio Del consejo de seguridad Tuviera tantos lectores Bueno Pero le gana Y pasa Ya te sabe Cuando te quiera anunciar Usted sabe Donde tiene que ponerla Las cosas Bien Veamos al plano nacional Algunas cosas Antes de ir al tema central Que le quiero hablar Los jubilados Un sector de los jubilados Porque no fueron todos Ya era un acuerdo Con el gobierno Otro sector No está de acuerdo Pero creo que por ahí va la goza No, yo creo que Ese es el acuerdo También Creo que la asamblea nacional Va a ser noticia La próxima semana No voy a tener mucho tiempo Para explicárselo Pero se lo explicaré Lo anteriormente Tenía unas láminas nuevas Del tribunal No las voy a usar todavía No las voy a usar hoy Porque quiero dedicarme A un tema Que creo que es importante Y le voy a explicar Por qué La situación De la discusión Política en Panamá Está llevando al país A una crispación Muy fuerte Muy parecida A lo que está pasando En España Por eso le recomiendo Parecido por la pérdida De institucionalidad A eso es a lo que me refiero Pero yo creo que es Que es un modelo Casi mundial Porque Es lo que pasa en El Salvador Es lo que está pasando En Guatemala Es lo que está pasando En cualquier país Sí, pero ha habido Correcciones Por ejemplo La entrada de Trump A la política De los Estados Unidos Ha dinamizado el sistema Fíjense Míralo Pero ahora la defensiva Sí, pero ha dinamizado Nuevas fuerzas Están surgiendo En los Estados Unidos Que es importante Bien Fíjense ¿Por qué le quiero hablar de esto? Hace unos días En un lamentable Y de verdad lamentable Hecho Una joven Supuestamente Fue la culpable De haber En una En una depresión Y las depresiones Producen Puntos extremos Para los que quieren Estudiar un poco esto Busquen en la red Depresión Y mira hasta donde Lo puede llevar Hasta la locura Bueno No es casual Que ese mismo día Una muchacha Con su hijo Se hayan tirado Un puente en Colombia Sí Pero en este caso En particular Es que quiero señalarle Ella puede haber sido Católica Atea Puede haber sido Panameñista PRD Lo que sea Pero utilizar eso Para decir Que era panameñista Eso es El Ya pasar del límite Eso no es entender El problema humano Ella no se mató Por panameñista Ella no hizo eso Por panameñista En los seres humanos Estamos sujetos A ese tipo De acción Y para eso Lo que se requiere Es sensatez Sentido común Entonces la red social Es utilizada Para estas cosas Por el problema Político Y a eso Es a lo que quiero Referirme hoy Usted se ha dado cuenta Fernando Y nosotros Lo hemos informado Aquí Lo que está ocurriendo En el panorama Político Entonces Lo que está pasando Es que Hemos caído Entonces En la generalización En las acusaciones De traición De Desmérito De ataques Sin razonar Lo que está ocurriendo Entonces Los operadores Políticos De los partidos Se han convertido En una especie De seres Sin sentimiento Y con una profunda Ignorancia De los fenómenos Sociales Entonces Todo el que está en contra De mi candidato Es mi enemigo Y comienzan a faltarle El respeto A los demás Porque los operadores Políticos Se creen Que nadie sabe De política Nada más que ellos Y un operador Político En medio De un sistema Altamente Clientelista Lo único Que sabe hacer Es comprarlo A usted No convencerlo Observen Para que ustedes vean Este es mío O sea Ya no hablan De Fernando Como un panameño Con preocupaciones Diferentes A las mías Y yo Con unas diferentes A él Que podemos coexistir Sobre la base De poner un punto De referencia Para actuar No Es la descalificación Inmediata Porque el operador Político Clientelista No tiene nada En el cerebro Lo compra usted Y después que lo compra Se olvida usted Porque ya lo compró Entonces los partidos Han quedado en manos De los que yo llamo Operadores políticos Pero que en el lenguaje Vulgar se conoce Como los llamados Matraqueadores O los llamados Torcedores de brazos Y fíjense las cosas Que están ocurriendo En la base de los partidos En todos Hemos visto Por ejemplo Como un partido Con una mayor disciplina Histórica A un muchacho Que sale en un circuito Como el 4-2 Lo bajan Ganando las primarias El 4-2 El 4-2 El Barú El Barú Es el 4-2 Es el 4-2 Chiriquí Lo bajan Otros Donde había una diputada Lo cambian Para poner a quien Habían impugnado Para que saliera Esta Fíjense En el circuito 4-7 Se produce Una variable Se impide Que Un grupo Que lleva la mayoría Turja Como la familia Rodríguez La familia Rodríguez De PRD Es poderosa En esa área Ex diputado Y expresidente De la asamblea Lo cuartan Y su hijo Se va con Las candidatas De cambio democrático En su frente En el PRD En el cambio En el partido panameñista Una miembro del partido Que no tiene Que no estaba En el proceso electoral Es captada Por el candidato Para vicepresidenta Igual que el alcalde De esa medida Que es cambio democrático Para El partido panameñista En el caso De alianza El CD Por ejemplo Se están produciendo Ajustes En forma permanente Y decide El CD Por estrategia política Designar Como su candidato A vicepresidente A Casis Es un muchacho Con una trayectoria Social Importante Y le han caído Encima A piñata En una forma Irracional Porque Que impide Legalmente Que Casis Sea el candidato De Nada Nada Los demás Lo están haciendo Pero Casis No lo puede hacer Fíjese Entonces Esta descalificación Y fíjese Lo que hace alianza Alianza Le da Cobertura Le da espacio A la señora A la señora Diputada Del PRD Y entonces Ayer sale un grupo De alianza En Chitrés Alianza es un partido Que no tiene Ese peso nacional Diciendo que Apoya a un candidato Del PRD El candidato presidencial Del PRD Como para hacerle Contrapeso Entonces ¿Por qué está ocurriendo Ese fenómeno? Está ocurriendo Ese fenómeno Porque los partidos Han dejado De ser La cuna La cuna Donde se Arrope Se permita El debate Y la discrepancia Uno se mete A un partido Para empujar Una propuesta Y los partidos Han perdido Su identidad Estos son partidos Sin identidad Todos los partidos Nosotros tenemos aquí Son sin identidad Son partidos Que solo Tienen un solo objetivo Llegar al poder Hacerse del poder Y que sus cúpulas Quedan a acomodar No el resto De los colegios Que están dentro De esos partidos Participar Participar de las decisiones Importantes Y eso hace De esta campaña Que los partidos Tengan menor importancia Y le dan importancia A la persona A la persona Entonces Esta fragmentación Esta fracturación De la sociedad En general Está llegando Al seno De los partidos Políticos Está En el seno De los partidos Políticos En todos Y como responden Los dirigentes A esto Con ataques Difícil Lo que le voy a decir En la sociedad En general Y en la política En particular Las exageraciones Caen en el ridículo Y algunas veces En el circo Lo decía Felipe González Ayer Yo suscribo Esa frase De Felipe González Y que es lo que Está pasando A nosotros Estos ataques A Casis Por ejemplo O a la joven Esta ingeniera Nilda Quijano Por ejemplo Caen en el ridículo Hasta parece En una payasada Solo que el circo Nos divierte Pero esto Lo que lleva A la crispación Entonces Las acusaderas Fernando Traidor Este no es traidor Este si no sirve Este es una Dígame Es una palabra sucia Pero no la voy a usar Entonces La descalificación Rompe la institucionalidad Y en el sentido Completo Hay pánico Porque la movilidad Que usted está viendo Interpartidaria Va a llegar al voto Está llegando al voto El lunes le voy a hablar Sobre las láminas El tribunal electoral Está haciendo una gran Contribución Para que ustedes Debatan El problema es Que en los partidos No hay debate Hay operadores Políticos Desde ya Presionando Cuando yo gane Tú vas a ser mi enemigo ¿Enemigo de qué? En una democracia Lo que menos usted puede Amenazar A la gente de talento El país no se acaba Con ustedes Ni termina con ustedes El país comienza Cuando ustedes se van Seguimos Dejen de estar amenazando A sus propios compañeros He leído Documentos En donde se acusan A los compañeros Que ellos mismos Le negaron el espacio ¿Por qué? Porque reservaron Porque la ley Se los permitía Nada de lo que está pasando Es ilegal Yo quiero que ustedes Vuelvan a leerse El código electoral No le echen la culpa Al tribunal electoral Esta Transadera en el medio Fue diseñada Por los diputados En el código electoral Nada de eso Es ilegal Solo que Como no le salió De la jugada Como querían Entonces Los operadores políticos Han venido torciendo Brazos Eso no pasaba antes Porque antes Esto no era permitido Pero es precisamente Para evitar esto Entonces Los partidos Se han convertido En instrumentos De una elite Que pacta Desde arriba Sin consultar Desde abajo Y como consecuencia Están distanciados Mientras la sociedad Tiene más acceso A información Tiene más capacidad De entender Tiene más capacidad De nutrirse Y además Estamos en medio De una situación Regional Altamente tensa Que va a explotar Probablemente Antes del proceso electoral ¿Ustedes quieren saber algo? En la experiencia Del Salvador Este joven Que acaba de ganar La presidencia ¿Qué le? Fue expulsado Del partido FMLN Bajo los cargos De traición No Porque él tenía Una mente diferente Él pensaba De otra forma Y él fue Candidato Al alcalde Del partido FMLN Y ese sectarismo Esas decisiones Lo llevaron No es que Él es un improvisado De la vida No Él es un hombre Que nació De ese vientre Que se llama FMLN Desde joven Fue alcalde Dos veces En dos ciudades Diferentes Pero tiene ideas Diferentes Entonces Cuando tú Cierras La válvula De la discusión Del debate Del encuentro Quizás una de las cosas Que los partidos Deberán aprender Es que se debe Acabar ese llamado Matraqueo político Para dar paso Al debate Para dar paso A la discusión De las ideas La sociedad Está reclamando Si tú quieres Hacer una reforma Constitucional Consultame No decidas Que tú vas a hacer Una reforma De que es dos asambleas La gente no cree en eso No confundan El agotamiento De la gente Con la paciencia Ilimitada La gente no tiene Paciencia ilimitada Nadie Hasta el más tonto O más pendejo Se le acaba la paciencia Y esos caracteres Aguantadores Cuando explotan Explotan con Con fuerza Incontenible Y el disparo Sale Uno no sabe No Se los lleva A todos El país No se va a cambiar El más que son ustedes Entonces yo lo que quiero Decirle con todo esto Es que detenidos Solo En el fenómeno Al carecer De una Teoría Para explicarse Los fenómenos sociales Caemos en la generalización En la vulgaridad Y creemos Incluso las redes sociales Están llenando De hombres y mujeres Que algunos tienen Identificación La mayoría No tienen Identificación Tendrá caso De nada De esas cosas En palabras Oxenas Y darse cuenta Que el 30% De las redes Sociales De este país Tienen acceso A nuestros niños Y niñas Entonces Todas estas acusaciones Y contraacusaciones De ataque Porque probablemente Le calma el nervio A sus candidatos Pero no tiene Ningún efecto Nada más que dañino Fíjense Hay victorias Que se pueden convertir En derrotas El presidente Que se encargue El primero de julio Tal como lo expresó El expresidente Pérez Valladares Necesita de un amplio Consenso Necesita de elaborar Una estructura De proyectos Que le sirvan De amalgama Al país Para tener Una visión Y un optimismo De construir Algunas cosas Importantes Que le devuelva Al país La confianza En la institucionalidad Que le devuelva Al país La tranquilidad De que Con el esfuerzo Que hace Se puede construir El futuro Y la felicidad De su familia Si al final Lo que la gente Le quiere hacer Es feliz Entonces Mientras usted Lleve este proceso Como lo está llevando En que todo Se convierte En una burla Ataque De generalizaciones Todas las Todas las Las exageraciones Son ridículas Nadie es Infinitamente malo Como nadie es Infinitamente bueno Entonces Hemos aprendido Durante estos años A estar Engañándonos Y creyendo Que los demás Nos damos cuenta De lo que está pasando Ayer éramos amigos Hoy somos enemigos Pero tú tienes que Creer en mí ¿Cómo yo puedo creer En alguien? Por eso yo siempre le digo a usted Cuando usted quiere saber Lo que una persona es Y es dirigente Para el político Mire lo que hace No lo que es Ayer Le cuento esto Y termino aquí Yo fui a darle el pésame A la familia De Martín Torrijos Porque murió su mamá Me encontré con hombres Y mujeres De nuestra generación La vía guardia del PRD Hombres y mujeres Que formamos Un proyecto nacional Que teníamos Una oposición Pero que nunca Se nos ocurrió Estar denigrando A nadie Se va discutiendo Hablando Yo no recuerdo nunca Por ejemplo A un Gerardo González Que en paz descansa Oponiéndose A que un compañero De él Que hubiese salido En una primaria Lo hubieran bajado Jamás Eso hubiera pasado Yo no recuerdo Por ejemplo Que un presidente Dejara de hablar Con su partido Como está pasando Con el Estado de México Yo no recuerdo Que Los partidos Han llegado A tal nivel De falta De discusión Estratégica Para convertirse Simplemente En discutidores Del poder Para quien Lo gane Máquinas electoreras Sí, marcas 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 Y marcas Deterioradas Si ustedes pudieran Poner en evaluación En Focus Group Lo que piensa La gente De los partidos Subparticularmente El voto joven Hoy en la estrella De Panamá Aparece un artículo Que firma Ismael Gordón Que se llama El voto de la juventud Se lo recomiendo Que lo lean Y esta va a ser Una campaña Fulminante Como aparece En el Panamérica Fulminante Una campaña En donde lo que se requiere Es talento Pero mal te puede Entender Esta lucha Si usted no es capaz De entender La estrategia De su adversario Y entonces usted Comienza a denigrarla Porque usted hace La contrainformación Que es falsa Y la compra de vuelta Una de las características De las estructuras Del Consejo de Seguridad De Panamá Es lanzar contrainformación Y la compra de vuelta Una mentira dicha por ellos Y la compra de vuelta Como verdad Y se montan en eso Como una verdad Ese es el error estratégico Más grande Que cometen Los que están en la guerra política Pero si así hicieron Y armaron proceso Si si Estos infelices Con el que está Donde Dios Lo debe tener El saltarín ese A inventar un proceso Lo compró la presa Y eso lo compró Pero igual Y no solamente pasa ahí Hay gente que cree Y lanza Contraofensivas De información Que es una forma De la guerra política Yo no estoy engañado en eso El problema es que Lo compran ellos Después como su verdad Es absoluta Ya nosotros ganamos Si tú dices Que no vamos a ganar Entonces te atacó a ti Es tonterías En el mundo moderno De la democracia Nadie Puede matar un ideal E incluso se los dejo De tarea Omar Torrijos Decía siempre No hay bala Disparada Disparada por ningún fusil Que mate a un hombre A una mujer con ideal De manera que Déjese Están tratando De meterle miedo A la gente Porque la gente La mayoría Ya estamos curados De espanto Mañana El lunes Vamos a hablar Sobre las gráficas Y sobre esta Estrategia Nosotros vamos a abrir Un programa especial aquí Después le cuentan Para discutir Todo lo concerniente Desde otra perspectiva Exacto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!